Sara, has cumplido ese papel que te daba como favorita para la Trono, pero ha habido que sufrirlo, ¿no? Sí, ha habido que sufrir bastante y sobre todo por el aire, venía muy de lado y se ha sufrido por eso, por el perfil y sobre todo la tensión que se llevaba. Pero bueno, al final hemos podido ahí aguantar y hacerlo bien, mantener ritmo y bueno, yo creo que me he encontrado con buenas sensaciones y así hasta el final. Una crono que decías tú que se te ha hecho un poquito complicada por el perfil de las ruedas, ¿no? Que te castigaba mucho el aire, ¿no? Sí, quizás ha sido un error salir con tanto perfil, pero bueno, al volver yo creo que ha beneficiado, así que nada, el aire ha sido sobre todo lo que ha influido, pero bueno, lo hemos podido afrontar bien, así que perfecto. Bueno, mañana tienes la prueba en línea, la que defiendes el título, en la que también eres favorita, pero hay muchas corredoras potentes, entre ellas tu compañera de selección Isabel, que es la más fuerte de aquí. ¿Cómo vais a afrontar la carrera? Bueno, yo creo que al final, vamos, todas las chicas pueden estar ahí adelante y hay varias favoritas y que pueden conseguirlo y hacerlo bien. Bien, bueno, no hemos planteado nada de carrera y mañana ya se verá, pero vamos, seguro que podemos lucharlo y para quien lo quiera conseguir, hacérselo sufrir y hacerlo duro. Bueno, pues a ver si sobre todo vendiamos mañana una bonita carrera en estos campeonatos de España. Gracias. Muchas gracias.